Ella está bien, ella está bien, es lo único que les puedo decir. Porque salió este rumor que se le había bajado la presión. Sí. Silvia Pinal, el alarmante mensaje sobre el estado de salud de la actriz que preocupó a sus admiradores y esto dijo la familia. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Silvia Pinal es una de las artistas más reconocidas en la farándula mexicana y este lunes, 24 de julio, sus amigos y admiradores se alarmaron luego de enterarse sobre su actual estado de salud. De acuerdo con varios medios en México, la actriz de 91 años ha presentado constantes quebrantos de salud y eso ha provocado que los admiradores de la diva del cine de oro estén pendientes de su recuperación. Lamento informarles que el estado de salud de doña Silvia Pinal es delicado, publicó en redes sociales Emilio Morales, es representante y amigo de la legendaria actriz. Varios usuarios reaccionaron a esa publicación y enviaron muestras de cariño para Pinal. Según Morales, la actriz mexicana tuvo conflictos con su presión el domingo, 23 de julio y eso complicó su estado de salud. Luego de que, desde la tarde de ayer, se encuentra con la presión muy baja, su sistema de defensas comprometido y con muy pocas fuerzas en general, le deseo lo mejor a mi querida doña Silvia. Agregó Morales en su publicación. Ese mensaje alarmó a fanáticos y amigos de la actriz, quien ha tenido otras complicaciones con su estado de salud. El pasado 8 de julio se reveló que Pinal fue atendida por un médico en su casa días después de revelarse la polémica en la que estuvo envuelto Luis Enrique Guzmán, uno de sus hijos. Además, el 11 de mayo del 2022, Pinal estaba preparada para salir en la obra de teatro titulada Caperucita, ¿Qué onda con tu abuelita? Sin embargo, miembros del reparto decidieron que no podía actuar debido a que sufrió depresión arterial baja. Debido a ese acontecimiento, Silva Pasquel, su hija, indicó que los motivos que provocaron que la actriz tuviera problemas de presión arterial se debió a malestares estomacales. Otro acontecimiento que alarmó a los admiradores Silvia Pinal sucedió en enero del 2022, tras una entrevista de la cantante Alejandra Guzmán, e hija de la actriz, debido a que, durante una entrevista, confesó inconscientemente que la legendaria actriz presenta demencia debido a su avanzada edad. La respuesta de la familia. Este lunes, 24 de julio, la familia de Silvia Pinal utilizó la cuenta oficial en Instagram de la artista y desmintió que la actriz tuviera complicaciones de salud. En las últimas horas, algunos medios de comunicación han estado distribuyendo una información errónea y muy preocupante acerca de la salud de la señora Silvia Pinal, la cual queremos desmentir. Ya que ella se encuentra bien gracias a sus doctores y a toda la energía de la gente que la quiere en un muy buen momento, rodeada de toda su familia, indicó la familia en un comunicado. El día de ayer tuvo la fortuna de festejar el cumpleaños de su nieta disfrutando la celebración con su familia. Pasó una tarde llena de amor, rodeada de sus seres queridos, agregaron en el comunicado. Le suplicamos a todos los reporteros, jefes de prensa y canales de distribución que antes de publicar alguna noticia como esta lo verifiquen directamente con nosotros, ya que siempre hemos estado disponibles para ustedes, concluyeron en el comunicado. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.